Frente a las múltiples llamadas y denuncias de la ciudadanía del por qué no atiende el personal del Cuerpo de Bomberos de Tena con fluidez, su comandante manifestó que los siniestros de tránsito no son de la competencia de la institución. Sin embargo, al contar con la ambulancia, daban el servicio oportuno. Hoy, la ambulancia cumplió con su vida útil. Tal es el caso que el único vehículo que estaba destinado para esa función ya cumplió su vida útil, ya no tiene la certificación que se necesita para trabajar dando este tipo de servicio. Además de eso, para nosotros dar lo que es la atención prehospitalaria, tendríamos que incorporar un equipo de profesionales, ya sea el médico o paramédicos, para poder dar este tipo de situación. En la actualidad, el ECU 911 derriba las emergencias al Ministerio de Salud Pública, quienes cuentan con una ambulancia nueva, pero según varios ciudadanos consultados, no abastecen a las múltiples llamadas de emergencia, por lo que es necesario que la institución cuenten con otra ambulancia. Entonces, sí orientar un poquito a la ciudadanía de que cuando hay un accidente, alguna situación, se haga el llamado al ECU 911 para que el ECU 911 coordine a la entidad que le corresponde. Como digo, el Cuerpo de Bomberos está teniendo todas las emergencias que nos corresponden como bomberos. Según el representante de la Casaca Roja, los múltiples accidentes de tránsito son por el excesivo consumo de alcohol, por lo que hace un llamado a la población que si debe manejar algún vehículo, no consuman bebidas alcohólicas. Los accidentes, la mayoría de los accidentes que se están dando es por el consumo de alcohol, o en las motos, es común ver aquí que están cuatro hasta cinco personas en una sola moto, que está diseñada solamente para dos personas. Entonces, eso aumenta el nivel de riesgo y conlleva a que se provoquen accidentes y se provoquen desgracias en nuestro cantón, mi estimado periodista. El comandante del Cuerpo de Bomberos realiza trámites ante la Alcaldía de Tena para conseguir una ambulancia nueva acorde a las necesidades del cantón. Con edición de Timoteo Chimbo, informó Segundo Toapanta Noticias al Día.